¿Qué es la ciudad de Jerusalén? Hasta 1967, los cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén podían ir sin ningún problema a la ciudad de Belén, apenas a 6 kilómetros de distancia. Hasta 1967, la ciudad de Jerusalén estaba dividida en dos. Los judíos vivían en Jerusalén Occidental, que pertenecía al Estado de Israel. Los cristianos, los musulmanes, vivían en Jerusalén Oriental, que era parte de Jordania. Como Belén también pertenecía a Jordania, no había ningún problema. Cuando querían festejar la Navidad en Belén, iban caminando, a caballo, en burros o simplemente tomaban algún transporte público. En 1967, Israel ocupó la parte oriental de la ciudad de Jerusalén y ocupó también la ciudad de Belén. Jerusalén y Belén pasaron a estar bajo ocupación y hasta el día de hoy están bajo ocupación israelí. Es el poder militar israelí el que determina hoy quién puede ir de Jerusalén a Belén, incluso para visitar a sus familiares o pasar la Navidad. Pero hace unos años, Israel complicó aún más el panorama para todos los palestinos que viven allí en Cisjordania y mucho más para los cristianos que quieren festejar la Navidad en Belén. Belén construyó un muro de 8 metros de altura, dos veces más que el muro de Berlín, aquel que separaba a Berlín Occidental de Berlín Oriental. Hoy, para ingresar a la ciudad de Belén, cualquier cristiano que vive en Jerusalén, si consigue el permiso, si consigue el permiso para ir a Belén, tiene además que atravesar controles estrictos en un muro. Antes, uno podía ir caminando de Belén a Jerusalén y de Jerusalén a Belén, porque había un camino histórico que tiene siglos. Hoy ese camino está cortado en la mitad por un muro gigantesco que construyeron los israelíes. La Navidad no es ya lo que era antes. La Navidad, hace muchos años, y más específicamente desde 1967, es muy triste en Belén, porque viven bajo ocupación y no pueden festejar la fiesta más importante para los cristianos en libertad. Una paradoja.